Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpas y terminas la razón Siempre tenés la razón Le preto de siempre, no ven, sí, ya me lo sé Sí que corre, corre, corre corazón Que de noces siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero ven ya Que mi lágrima sanas te voy a dar Sigue con y como siempre, no voy a estar más No sé ya que la verdad me iba Ya me decís en nada Y que no se venga de tu calor Conmigo no Digo que te miras Pero media cuenta se quedó mi corazón Uh, 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 te pregunto de sangre en el vecino ya, no, no te queda bien Así que corre, 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 corre al sol Deja gozar de sangre, fuiste más veloz Toma por lo que quieras debo decirte ya Y a mi vida me hace más de tu amor Sigue corre como siempre en el vecino ya, no es ella, no es ella, no es ella ¡Bravo! 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 Y a mi vida me hace más de tu amor Y a mi vida me hace más de tu amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga, venga, fue suerte!